Buen día mi señoría del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Bien, en el día de hoy quiero hablar sobre la ley 254 de noviembre del año 2021. Esta fue una ley que se promulgó el año pasado. Y es una ley muy interesante porque habla sobre las modificaciones a la obligación de registros contables para sociedades y fundaciones. Yo siento que un comentario personal cada vez va a ser menos los abogados que querrán ser agente residente en una sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que hay leyes que afectan a la profesión del abogado y digo afecta porque esta ley, que vamos a explicar un poquito de una forma generalizada, generalizada, sanciona al abogado por una responsabilidad que no es de él. Porque esta ley, que si bien es cierto, la ley 254 de noviembre del 2021, entra en aplicación a partir de este año y sanciona al abogado por no tener una serie de requisitos o más que requisitos, por no sustentar o no tener una información que le corresponde al dueño de la sociedad o de la fundación. El gobierno de Panamá promulgó el 11 de noviembre del año 2021 la ley 254, la cual introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales. Como ustedes sabrán, nosotros seguimos apareciendo en la famosa lista gris. Entonces, organismos internacionales empiezan a apretarnos para que nosotros adecuemos un sistema, entre comillas, para que no haya blanqueo de capitales, ni prevención de terrorismo, trata de personas. Esta ley se divide en tres puntos principales, registros contables, debida diligencia y el sistema único de beneficiarios finales. ¿Por qué digo que esta ley nos afecta? Porque ya hay una ley que habla sobre el due diligence, sujeto, financiero, no obligado, le dice a los abogados que nosotros tenemos que tener una carpeta con una serie de requisitos de todas aquellas empresas donde nosotros somos agentes residentes y una serie de situaciones que habla esa ley de conoce tu cliente. Bien, aunque ya existía la obligación de todas las sociedades y fundaciones panameñas con operaciones, esto, ojo, tenemos que entender lo siguiente, sociedades y fundaciones panameñas con operaciones o activos fuera de Panamá. Es importante que sepamos quiénes tienen que regirse a lo que estoy hablando. Sociedades y fundaciones panameñas con operaciones o activos fuera de Panamá. Debe mantener registro contable y documentación de respaldo. La reciente ley endurece estos requisitos y obliga a la persona jurídica a enviar al menos una copia a la gente residente cada año de dichos registros contables y documentación de respaldo y otorga obligaciones de reporte a la gente residente para informar a las autoridades panameñas qué entidades están cumpliendo con dichos requisitos y cuáles no están cumpliendo. A mí me parece que esta ley está un poco desenfocada. Primero porque nosotros no somos contadores públicos autorizados. Ojo, yo sí soy contador público autorizado. Yo soy contador público autorizado y también soy abogado. Pero esta ley no tenía que involucrar al agente residente. Para que entendamos un poquito, el agente residente, hablando en temas lo más simples posibles. El agente residente, una sociedad tiene que tener un agente residente por si tiene una controversia legal, a alguien notifique. Y si no aparece el dueño de la empresa, entonces se va a notificar al agente residente que aparece en el pacto social. Pero lo que no entiendo es el espíritu, el sentido de la ley en obligar al abogado a tener una serie de documentos que capaz ni siquiera sabe qué es lo que está recibiendo. Es una responsabilidad que debe tener el contador público autorizado porque el contador público autorizado es el que da fe que efectivamente esa contabilidad está registrada. En la declaración de renta hay un formulario en el 920 que es una declaración jurada donde el dueño dice que él jura y él declara que toda la información que está contemplada en la declaración de renta es fidedigna. Entonces, no entiendo por qué se le endiga tal responsabilidad a los abogados, como dijimos. ¿Y qué debe tener? ¿Qué se le debe enviar al agente residente? Una copia de los registros contables y documentación de respaldo. ¿Qué significa? Que ahora el abogado va a tener que comprar un software de contabilidad, va a tener que llenar su oficina de papeles, porque esta ley, la 254, obliga al agente residente a que tiene que tener los registros contables, documentación de respaldo y no solamente eso. El agente residente tiene que reportar a las autoridades la información en el periodo que vamos a avanzar. Pero lo que yo pregunto es lo siguiente. Si algunas empresas no quieren pagar, si algunas empresas no quieren pagar el agente residente, difícilmente las empresas van a querer pagar el incremento que va a incurrir este nuevo ordenamiento, porque es un ordenamiento jurídico. Esto lo que va a traer es que muchos abogados, vayan ellas a las notarías, van a renunciar como agente residente, porque la multa, señores, para los abogados que no cumplan con esto, que vamos a hablar de forma genérica, es de 5 mil dólares. Bien, entonces, en resumen, el agente residente tendrá que tener los registros contables y la documentación de respaldo, o sea, el documento sustentatorio. Hice un gasto, tengo que tener la factura de ese gasto. ¿Cuánto tiempo deben conservar los registros contables? Los registros contables y documentación de respaldo deberán ser mantenidos por un periodo mínimo de 5 años. Bueno, significa que la agente residente va a tener que alquilar un depósito, yo no sé dónde, en Supreme Storage, en estos depósitos, para guardar toda la información que los clientes le van proporcionando. Siento que eso no está correcto. Bien, seguimos viendo de forma genérica esta ley, que yo veo que es una ley muy polémica. Dice la ley que los registros contables podrán ser mantenidos en la oficina de la agente residente dentro de Panamá o en cualquier otro lugar dentro o fuera de Panamá, según determinen los organismos de administración. Pero usted imagínese esto. Si yo no tengo estos documentos, me sancionan con 5 mil dólares. Por ende, lo lógico es que si yo soy agente residente de alguna sociedad o de alguna fundación, yo para aquí curarme en salud, lo debo tener. Porque si la ley dice, podrán ser mantenidos en la oficina de la agente residente o cualquier otro lugar. Pero eso no puede ser en cualquier otro lugar. Porque si se le pierde al cliente, entonces, ojo, el responsable ante la ley es el abogado. Bien. sigue diciendo la ley. Las personas jurídicas están obligadas a notificar al agente residente en caso de que haya algún cambio en la persona que mantiene los registros contables o documentos de respaldo. Es una ley un poco ilógica. ¿Qué tiene? Yo soy abogado. ¿Qué tiene que ver el abogado que si el cliente se peleó con su contador? Usted imagina, ¿ustedes saben cuántas empresas por año cambian contadores? O supongamos que en 5 años, ¿cuántos contadores cambia la empresa? Entonces, dice la ley que todo esto hay que manifestarlo a el agente residente. Es importante que sepamos lo siguiente. Las personas jurídicas establecidas antes de la entrada en vigor de la ley, o sea, antes del 11 de noviembre del 2021, tendrán un plazo de 6 meses. Escuchen, esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. La ley 254 de noviembre del año 2021, dice la misma ley, que usted va a tener 6 meses de noviembre del año 2021, usted va a contar 6 meses para entregar al agente residente los registros contables o las copias de los registros contables para ser mantenidos en la oficina del agente residente dentro de Panamá. Pero en la parte de arriba nosotros vimos que decía que puede ser en la oficina del agente residente o en cualquier otro lugar. Bien, esta es una ley bastante polémica que a mi concepto va a tener un poco de revuelo porque en la parte de sanciones dice las personas jurídicas por incumplimiento de los registros contables que incumplan con las obligaciones de los registros contables se sancionarán con multas que va desde 5 mil dólares hasta un millón de dólares considerando la gravedad de la falta la reincidencia y la magnitud del daño pero esta es la parte que es un poco complicada ¿qué culpa tengo yo que la empresa o el que estableció la fundación no tenga esa información al día? Yo no puedo obligarlo a que él contrate un contador porque van a decir yo no tengo dinero para pagar un contador voy y repito si a veces ni siquiera el agente residente algunas empresas no lo pagan mal van a pagar un contador pero entonces esta ley dice lo siguiente sanciones a la gente residente por incumplimiento de los registros contables pero como me van a sancionar a mi si esa empresa no es mía a mi sancioname si yo tengo un bufé de abogados y viene la dirección general de ingresos y yo no tengo libros legales libros contables el libro de diario el libro de mayor un programa contable entonces la ley dice que la dirección general de ingresos sancionará al agente residente que no cumpla con las obligaciones en la presente ley con multas que va desde 5 mil hasta 100 mil considerando la gravedad de la falta la reincidencia y la magnitud del daño igual serán aplicables cuando en los procesos de supervisión se detecte el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley lo que le quiero decir con esto es que de aquí en adelante va a empezar a haber una serie de renuncias ante registro público de nosotros los abogados porque nadie va a querer pagar una multa de 5 mil y de 100 mil dólares por una responsabilidad que no nos corresponde nosotros somos contadores públicos autorizados nosotros somos abogados cualquier consulta privada relacionada a esta ley nos puede contactar estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower piso 5 oficina 517 bendiciones que no nos corresponde Gracias.